Música ¿Qué tal amigos de todo el país? Buen día El programa de Chumolivia reporta desde la plaza principal 24 de septiembre Donde de manera oficial La asociación de comparsas carnavaleras De residentes del interior del país Da a conocer Las diferentes actividades Que va a concluir por cierto En una gran pero gran entrada folclórica Organizado, reitero Por la Jucren Asociación de comparsas carnavaleras De residentes del interior del país Música 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 Vamos a saludar a su presidente José Chimber A los que forman parte del directorio Y a Cocrín Quienes encabezan Este recorrido Mini recorrido por la plaza principal 24 de septiembre En la ciudad de Santa Cruz Música Vamos a acercarnos en este momento Atención país El mundo entero Nos acercamos Al presidente de la institución Al presidente De la asociación de comparsas carnavaleras De residentes del interior del país El amigo José Chimber Quien encabeza junto a su directorio Este recorrido por la plaza principal 24 de septiembre Nos acercamos al presidente ¿Cómo estás José? Buen día Estamos en transmisión en vivo Para el programa de Bolivia Buenos días Querido Edwin Muchas gracias por el Por habernos entrevistado Y bueno pues agradecerles A todas las autoridades Acá de Santa Cruz Porque nos dan este espacio Para que podamos Demostrar nuestro baile Esta es nuestra conferencia de prensa Y demostrando a toda la ciudad de Santa Cruz Nuestro ibales Y nuestras tradiciones De los residentes del interior ¿Cuál es el programa que se tiene José? Justamente como hoy empezamos Nuestra conferencia de prensa Y el 23 de febrero Tendremos nuestro desentierro del pepino Que va a ser en el cementerio La Cuchilla Y debidamente en el local Elegiremos a nuestra reina 2021 Y el 1 de marzo Nuestra gran entrada en el Camboro Mod A partir de este sexto anillo Ahora es 15.00 ¿Cuántas fraternidades van a participar En la entrada José? ¿Cuántas inscritas? Comparsas carnavaleras Tenemos inscritas 26 comparsas carnavaleras Y como siempre no Hay otras comparsas que no son inscritas Somos 40 comparsas Querido Edwin Los requisitos para ser parte de la entrada Para las comparsas que quieren ser parte de José Tener la voluntad Tener la fuerza De podernos alegrar en este carnaval Y eso es el primer requisito Para poderse inscribir A lo que es nuestra asociación Ascocrin Gracias José Tu mensaje final En transmisión en vivo Para el país Y el mundo entero Gracias al poder de las redes sociales Y el mundo entero Y el mundo entero Gracias a Fernando Baca Vicepresidente de la institución ¿Qué tal Fernando? Estamos en transmisión en vivo Para el programa de Chupolivia ¿Cómo estás mi querido Edwin? Aquí como sabes Ahora En la casa 24 de septiembre Lo que se da todos los años Ya se ha hecho tradición Bailando aquí Con Chuta Un poquito Con todos los residentes del interior Estamos los Chapaquitos Aquí atrás Están las Moseñadas La Tarqueada Unión Miguel de Orel Aquí estamos los Caporales también Los Cinco Estamos todos hermanando Hermanito aquí Estamos dando la vuelta Fernando se viene la elección de la reina El destape del pepino Y luego la entrada ¿Cómo se imagina que va a ser esto? Esto está empezando de manera fabulosa Hoy día es la cosa Ya pasó la conferencia de prensa Esta es la vuelta que estamos dando Con el director Y ahora se viene lo mejor Es el desentiro del pepino Que se da El desentiro de la cuchilla El día 23 Empieza el desentiro del pepino Vamos ahí con las reinas Te presento aquí Una nueva reina Que va a ser candidata Así que va a haber pelea Va a haber pelea Otra bonita La elección de la reina El desentiro del pepino El desentiro del pepino Se inventó la cuchilla A las 3 de la tarde Nos vemos el próximo domingo El día Empezando los carnavales Luego Vamos el día Luego vamos a ir un corto Carnavalero Al Banano A comer A eventos Además A eventos Además Y ahí vamos a estar Disfrutando Con tres grupos buenos Y la elección de la reina La entrada Ah Ya viene entrada Para el pepino De más ostentaciones Como dice Vamos a hacer un cierre Forcoigo cabalero Eso lo vamos a hacer Y ya se va a hacer En el camódromo Desde las 3 de la tarde Muchas gracias Fernando Vicepresidente de la institución Ahí también le damos a Ivette Vamos a reconocer Don ¿Qué tal Ivette? Estamos juntos El programa de Chemolivia En transmisión en vivo Edwin ¿Cómo están? Muy buenos días A todos La verdad ya Comenzando los carnavales Acá en la plaza 24 de septiembre La plaza principal de Santa Cruz Nosotros ya realizando la invitación Para que todos vengan Y nos disfrutemos Los carnavales Como tiene que ser Ivette ¿Es cierto candidata o no? No, no Nos decíamos Estamos acompañando Un año más Acompañando Nosotros Con 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 Un saludo muy especial A don Modesto Que por primera vez Hace 6 años Atrás de mis lindas Y así Acompañándome Con 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 Para que esta fiesta Se lleve todo en alto Muchas gracias Felicidades Y Una Paseña De corazón Comprometido Con Una de las regiones Más importantes del país De esta manera El programa de Chomolivia Transmite Desde la plaza principal 24 de septiembre Agradeciendo Como siempre A los que forman parte De las empresas Que auspician este labor Gracias a Fricasería de Remedios La original en Santa Cruz Gracias a Nuestro amigo Richard Serrano Propietario De Fricasería de Remedios Vamos a acercarnos A mi amigo Eddie Copa El presidente De Coquín ¿Qué tal Eddie? Estamos juntos Muchas gracias Estamos aquí Acompañando El inicio De los carnavales Ya en Santa Cruz Pues muchas gracias Al directorio Por organizar Este lindo evento Que año tras año Se hace Desde el Hace 10 años Atrás Ya nosotros Hemos Organizado Ya esta entrada Pero Se ha puesto Muy lindo Así que 10 años De actividad En los carnavales Así que Estamos muy Muy orgullosos De esta asociación De haber fundado Porque también Somos parte De fundador De la asociación Mi querido Edwin Muchas gracias Muchas gracias A Santa María de Copa Felicidades de verdad Al directorio De la Asco Crín Que en este momento Da a conocer De manera oficial La agenda preparada Por Asco Crín En Santa Cruz Con el desentierro El pepino El 23 Y luego La entrada La entrada De Asco Crín El 1 de marzo En Santa Cruz En el camódromo Vemos la presencia De los amigos De Salad Cochadamba Felicidades Gracias Desde los pies De la catedral El programa De Chomolivia Transmitiendo vivo Para todo el país Y el mundo entero Agradeciendo Como siempre Como siempre A las empresas Que auspician El labor Gracias a Los medios La original En Santa Cruz Gracias A los que auspician También De la Maca Y la Arte Futura Con la garantía Con calidad En caladera Hacia Frigobar El agradecimiento También De manera muy especial A la imprenta De Graphic Que también Auspicia De la labor Del equipo Del programa De Chomolivia Vamos a agradecer También de manera De manera Muy pero muy especial Vamos a agradecer También A otra empresa Que se suma Como auspiciador Se trata De óptica City Vision Donde encontramos Por supuesto Lentes y gafas Al mejor precio El mercado Y por supuesto De última moda Óptica City Vision Se trata Del inicio De las fiestas De las cojín La secesión De comparsas Carnavaleras De residentes Del libro Del país Que da a conocer Para este próximo 23 El desentierro Del pepino En la cuchilla Para luego La la hace Al salón de eventos EMA Y también tenemos Luego posteriormente La gran Pero gran De las cojín El primero Primero De marzo En Santa Cruz En el fórum Vamos a acercarnos En este momento Vamos a convocar A Rogelio Santos Quisper Por acá Rogelio Si nos permite brevemente ¿Qué tal Rogelio? Buen día Estamos junto Al programa de Chamuleb Transmisión en vivo Buen día Edwin Bueno Agradecerse por la cobertura Yo quisiera conocer Que acompañando Al padre José Chimber Como presidente De Asco Crín La agenda Se ha presentado En la conferencia Aprende a la agenda Carnavalera De los residentes Del interior De los nueve departamentos ¿Cómo se imagina ¿Cómo se imagina Rogelio Las actividades De Asco Crín El desentierro El pepino Y posteriormente La entrada Va a ser un éxito Porque nuestra cultura Nuestra tradición El pepino Y el chuta ¿No? Y también De los nueve departamentos Están los tarijeños Va a ser lo máximo Y a lo grande Porque están bien organizados Muchas gracias Por acá también Un saludo De la representante De Serepe En Santa Cruz ¿Cómo está? Buen día Muy buenos días Muy agradecido Con su presencia De usted Hecho en Bolivia Pues agradecerle A esta comunidad De Paseña Y agradecer más Que toda la gente De Santa Cruz Que nos recibe Que nos aplaude Más que toda nuestra gente Y la Jaya Que viva carnaval Hayaya La Paz Hayaya Serepa También Junto a Rogelio Santa Y Jaya Y Jaya A Asociación De comparsas Carnavaleras De residentes En el interior Del país Porque nos miembros Vamos a decir Adiós Hayaya Hayaya Bolivia Hayaya Santa Cruz Hayaya Nuestro carnaval Vamos a reiterar La asociación De comparsas Carnavaleras De residentes En el interior Del país Ha dado a conocer De manera oficial Las actividades A realizarse En este mes Mes De carnaval Inicialmente El 23 Atención País El mundo entero El 23 Está programado El desentierro El pepino En El sector De la cuchilla En Santa Cruz Luego vamos a tener La fiesta La fiesta La fiesta Que va a ser El salón De eventos Rema Luego El desentierro El pepino Será la fiesta Continuamente Vamos a comenzar De acuerdo Al reporte Del presidente José Chimber La entrada Será el primero Atención Primero De marzo En el Cambódromo Ciudad de Santa Cruz Donde por supuesto El programa De Chomolevia Desde la capital Cruceña Estará Reflejando Informando A todo el país Y el mundo entero Las actividades De la sesión De comparsas Carnavaleras De residentes Este es el interior Del país Vamos a hacer una En el transmisión Vivo Agradeciendo nuevamente A las empresas Que auspician este labor Gracias a fricacería Remedios La original En Santa Cruz Donde nos gustamos De riquísimos platos De un rico fricacé De un rico chichón En fricacería Remedios La original En Santa Cruz Estamos también Gracias a los pisos De Melin Melin es la de alto En laderas En frigo En aires acondicionados La marca se llama Melin Saludando al gran amigo Walter Damián Vázquez Y señora Lucy Lucy Chayapa Vamos a también A agradecer de manera Muy especial A la imprenta The Graphic Que también auspicia La labor De la ciudad De Santa Cruz El agradecimiento Muy pero muy especial También A la óptica Óptica City Vision Donde por supuesto También Tener productos Con garantía En lentes y gafas Óptica City Vision Producción de Hecho Bolivia Comprometidos con el folclore La cultura Y lo social Con una cobertura Local Departamental Y nacional Principalmente En redes sociales Por la chino Las cámaras Retrobozo Roberto Marmit Francisco Con los cabalos Producidos de Bolivia Comprometidos con el folclore La cultura Y lo social Vamos a la pausa En esta transmisión En vivo Desde la plaza principal 24 de septiembre Donde ya de manera Oficial La asociación De comparsas Carnavaleras De residentes Del interior Del país Ha dado a conocer De manera oficial La agenda Donde son varias actividades Que se van a realizar Hacemos la pausa Salvanta al directorio De elección Acá dice su presidente Soy Echimber Y todos los que forman Para el directorio Vas a la pausa Y luego Retornamos